El Espacio Joven de Ciudad Real acogía un año más la cuarta edición de los Premios Consejoven al Trabajo por la Gente Joven. En la que vamos a premiar a través de un concurso que hemos hecho sobre vídeos para jóvenes, el tema de la sensibilización e inclusión. Y también, pues ya como es ritual, ya está la cuarta edición de los Premios Consejoven al Trabajo por la Gente Joven durante el año 2017, en el que van a ser premiadas tres entidades juveniles. Estos premios son un reconocimiento para todas las personas, grupos o asociaciones que trabajan para ofrecer opciones y a la vez dar visibilidad a un trabajo que se realiza durante mucho tiempo. El presidente del Consejoven, Jesús del Amo, fue el encargado de presentar la gala y se mostraba muy orgulloso por la gran labor que se realiza en nuestra ciudad. La verdad es que la Gente Joven aquí en Ciudad Real hay mucha gente joven asociada, por lo que están realizando multitud de actividades y eventos en continuo, por lo que creo que es una parte fundamental de la sociedad de Ciudad Real. Este acto contó con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana y Juventud, Sara Martínez, que no dudó en reconocer y elogiar la gran labor que se realiza entre los jóvenes. Es muy importante la labor que realiza el Consejoven, de aglutinar, de servir, de apoyo, asesoramiento a todas esas entidades juveniles que participan muy activamente en Ciudad Real. Y estos premios son el reconocimiento que también son importantes. También tenemos que visibilizar, que muchas veces no se hace, lo bueno que hacen los jóvenes en Ciudad Real. Los ganadores han sido el primer premio para el grupo de Boy Scouts Siles 361, el segundo premio fue para la asociación Gamuza Gaming y el tercer premio para la asociación juvenil El Quijote. Sí, la verdad que aglutina todas las entidades juveniles de Ciudad Real, pero también hacen una importante labor provincial también de asesoramiento y luego, bueno, pues también en el día a día, que es fundamental. Una gala que fue amenizada por el grupo Náufragos y por bailarines artísticos. Una noche inigualable para engrandecer el trabajo de los jóvenes en Ciudad Real.